El agua también esconde misterios y vinimos acá al Museo del Agua a conocer a alguno de ellos. Algo que no podés explicar pero sabés que hay una presencia. Andan de a dos, por las dos. Nicolás Pauls, investiga las historias más escalofriantes en los lugares menos imaginados. Estén atentos por Canal A.